Música 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 Este es Jorge Vieja, ¡Vivo y Vé! ¡Viva! ¡Me moví a cero por acercarme! ¡Cuidame ahora! ¡Vamos, Juanito! ¡Vamos, Juanito! ¡Vamos, Juanito! ¡Viva, Juanito! ¡Viva, Juanito! ¡Viva, Juanito! ¡Viva, Juanito! ¡Viva, Juanito! ¡Viva, Juanito! ¡Estamos ahí, Rido! ¡No para, no para! ¡Qué demás! ¡Que viva el hipzú! ¡Viva el hipzú! ¡Qué demás! ¡Olejus, deja colar el merda! ¡Puede más hipzú! ¡Se acabó! ¡Se acabó!